La Ureana no se separa de su marido ni un minuto. Ismael es un gran dependiente que necesita atención y cuidados constantes. Y así un día y otro y otro y otro, pues esto es duro. Pero la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha solo le concede una ayuda de asistencia a domicilio de 46 horas al mes. Lo más vale que me hubieran dicho que no me daban nada, porque para no dar nada, pues de primeras que te digan no y ya está. Porque, hombre, hora y media, es como si se estuvieran riendo de nosotros. Insuficiente, dice su mujer, porque a sus 75 años Ismael no puede hacer nada solo. No se mueve, no abre los ojos y está sondado las 24 horas. La mitad de sus ingresos se van en una cuidadora con un horario que supera ampliamente la hora y media que les ofrecían desde Sanidad. Por eso rechazaron la prestación. El recurso adecuado para mí es la protección económica a cuidados dentro del entorno familiar. Pero sus explicaciones no bastaron y la Consejería desestimó el recurso y resolvió esto. Proceder a la finalización del procedimiento y del derecho a los servicios y prestaciones. Como no acepta la hora y media de ayuda de domicilio, que no le sirve para nada, pues la Junta de Comunidades, el gobierno de Cospedal, dice que o es esto lo que hay o si no, te expulso. Es decir, la dejan absolutamente sin nada. Le cierran el expediente. Desde la Consejería dicen que su política es ofrecer servicios profesionales a los dependientes, pero no dinero sin control.